que les haya gustado, que les haya encantado, son pasitos muy bonitos, que se pueden aplicar dentro de esta bachata fusión dentro de esta bachata fusión, se puede aplicar muy bien, controlando siempre el peso del cuerpo teniendo bien clara la base, muy importante, la base 1, 2, 3, i, 5, 6, 7, i, recuerden que los i son el 4 y el 8, ¿estamos? Vamos al lío, se va, ahora sí, ahora sí lo tenemos, ¿vale? 3, empezamos, va 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y lo repetimos va y lo repetimos y y y y y y y lo y 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